Buenos días, ¿cómo están? Paso por aquí para aclararles una duda que me han estado dejando siempre por YouTube, por acá por Instagram, por Facebook. Por todo lado me preguntan qué alimento les doy a mis cerdos. Y pues yo les he contestado en los comentarios, pero quise aprovechar para mostrarles cuál es el alimento que yo uso. Como saben, yo soy de Colombia y aquí se consiguen muchas marcas de diferentes precios, pero yo utilizo Italko Linea Naranja. No sé si en sus países lo consigan, sé que pues esta marca es colombiana y sé que hay en Panamá, en Ecuador, creo. Pero pues esta me ha parecido buena porque pues tiene un precio medio, pero la calidad es muy buena. Hay marcas más caras, más baratas, pero la verdad he visto resultados con esta. Bueno, esta es la que siempre he utilizado, de verdad. Otras no he probado así mucho. Entonces, como saben, yo compro lechones recién destetados de un mes de vida. Apenas los traen, lo primero que les doy es alimento preiniciador o preinicio de esta misma marca. Pues acá no lo tengo, pero bueno, así se llama, preinicio. Les doy una semanita. Luego paso a alimento iniciación o inicio, como le llamen. Esas se las doy hasta que ellos llegan a un peso más o menos de 25, 30 kilos, que es más o menos unas 5 semanas después. Después de ese inicio les doy el que se llama levante, este. Ese alimento se los doy durante, bueno, hasta que llegan a un peso de 60, 70 kilos, que son como otras 5 semanas, algo así. Luego paso a engorde, que es este que está acá, engorde. Y eso se los doy a partir de, después de los 60, 70 kilos, hasta llegar a los 90, por ahí. Y por último, 90 o 100 kilos. Y por último les doy el que se llama cerdo finalización. ¿Dónde está? Este. Finalizador. Que es ya para el último, la última etapa, ya cuando los voy a vender. Así es como el último alimento que se les da. Pues hay gente que solo les da hasta engorde. Y ahí los finaliza, o les da a finalizar. Les da al gusto de cada quien. Y sí, este es el alimento que les doy. Por aquí estoy presentando unos problemas de que unos gatos se me... Miren, miren ese desperdicio. Me están rompiendo de noche los bultos y bueno, uy, un dolor de cabeza. Y estoy tratando de taparlo con el plástico. Mientras tanto, pero la verdad esos gatos son muy destructivos. No lo tapo mucho porque también, si se tapan de más, puede generar humedad, se puede dañar el alimento. Entonces es un problema. Pero sí, básicamente eso es todo. Espero les haya servido la información. Y aquí vamos a hacer un poco. Y aquí vamos a hacer un poco. Y aquí vamos a hacer un poco. Gracias.